Música Muy buenas comunidad youtube, aquí Dark Rosa en la Cámara En un último video para el canal, si, es el último video del año Para ustedes, este siguiente está subido el 30 o el 31 de diciembre si no me equivoco Y bueno, esto es como un video recopilativo o informativo de todo lo que hace en el año Básicamente empecé a mitad de año, a mitad del primer semestre con el canal Si no me acuerdo, no sé si llevo más de un año o algo así Y puta llevo, si no me equivoco ahora mismo que estoy viendo la pantalla Dejen apretar F5 por si pasó algo 789 suscriptores y eso para mí, por favor, es algo estratosférico Porque para los que me conocen, para los que he hablado sobre el canal Yo llevo el canal de una forma super light, o sea, no me complico si no subo videos Yo siempre intento ser lo más cumplidor posible Por eso normalmente yo no prometo muchas cosas a menos que ya las tenga en mano Hechas y reeditadas Y esas cosas, o sea, tener 781 suscriptores y ver la evolución que tuve del canal Porque si ven algunos videos antiguos donde soy demasiado chileno Si, porque yo soy chileno y no se me nota a veces Y después en el último video no se me nota nada Es increíble, o sea, el acento es indiscutible Pero me refiero al tema de las palabras y eso Bueno, yo quiero pedir muchas gracias a todos, a cada uno de los 789 suscriptores que tengo Si ven el video y son más, a esos también A cada uno y a... Gracias, gracias por ver el canal Sé que no tengo 2.000, 3.000 suscriptores O 5.000 por hacer pendejadas O por intentar hacerlo reír Yo no es que no quiera hacerlo reír Sino que intento traer contenido de calidad Entre lo posible Entre los tiempos que puedo también Porque voy a empezar a trabajar, tengo novia Tengo otras cosas también que hacer No me peguen por cualquier cosa, es por eso Eso por este año No queda nada, si es 31 o 30 Queda un día o dos O sea, quedan horas o un día ¿Qué más? Este año entré a estrategias Quedando como el canal de contenido Y ahora quedando como administrador de la página también Lo cual es un logro No pensé que lo lograría No entrar a la página con ese fin Y también información para este año 2015, para el año 2015 No para este año, 2015 Para el 2015 tengo más tech profile Más exhibición y más podcast Como es de costumbre Pero además van a haber dos secciones nuevas Una es duelos en vivo Les voy a dejar aquí en alguna parte No sé si sale aquí El visor de duelos que voy a tener Para los duelos Si ven una sabatilla no... Tengo una imagen de prueba Eso lo explico Este va a ser el visor de duelos Que van a ver en los duelos normalmente Puntos de vida Jugador 1, jugador 2 La pantalla La carta que ir saliendo Muy bien Ah, y el logo nuevo Por si ven, ahora Esto es el logo nuevo del canal Normalmente no lo voy a usar mucho Es como para los representativos De los visores Cosas así Muy bien Pero eso es lo nuevo Escloso las razones Las dejé en mi fanpage Muy bien Es una de las secciones nuevas Y la segunda es Preguntas y respuestas Y ustedes dicen ¿Qué demonios es esto? Bueno Ustedes si quieren me pueden mandar preguntas A la fanpage Preguntas al youtube Al inbox del youtube Ya no sé como funciona Así que no les recomiendo Que manden por ahí O al siguiente mail Que sería Latinyugio Arroba gmail.com Le dejaré como se escribe aquí En el mismo Aquí mismo No sé si se cae entre mis dos manos Entre mis dos manos Pero bueno Que más Eso sería todo Del 2015 Voy a intentar enfocar Cuando llegue el periodo de la universidad La productividad en el canal Sí, va a bajar Va a bajar Porque no quiero Reprobar ramos Quiero pasarlos todos Lo ideal No quiero No quiero reprobar Horrible reprobar ramos Hay que pasar el ramo dos veces No No sé Bien Qué más le puedo decir Bueno Que ojalá Se quede en el canal Muchas gracias Muchas gracias Para mí llegar A 701 logros No importa si no llegue a 1000 En este año No estoy pidiendo 1000 suscriptores por año 1000 por semestre Etcétera No Los que hayan Los que hayan Y los que llegaron Los agradezco Los agradezco infinitamente Porque Los que están desde el inicio Han visto mi cambio Han visto los cambios en el canal Etcétera Así que eso Como siempre digo Mi despido común Recuerden Comenten Suscribirse Denle like al video Esto ha sido un video Para Latin Yu-Gi Esto ha sido Darkros Adiós